Ponte pa' llamas, luego me, luego me llamas No tengo ganas de hablar, no, no tengo ganas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, síguelo, luego me llamas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, síguelo, luego me llamas Chicas, ¿sabes lo que prefiero? Si no quieres, coge el vuelo Ponte la pa' llamas primero, no te sé tu nudo en el pelo Yo sé muy bien lo que quieres, me gusta verte en tu desespero Ponte pa' llamas, luego me, luego me llamas No tengo ganas de hablar, no, no tengo ganas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, síguelo, luego me llamas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, síguelo, luego me llamas Síguelo, darling, don't know my time ¿Qué diablo te crees? ¿Qué diablo te crees? ¿Qué diablo te crees? ¿Qué diablo te crees? ¿Qué voy a echar? ¿fufu? Me tiene ya bien mareado, me tiene de lado a lado Parece que estoy buqueado, te crees que estoy enchulado Ponte pa' llamas, luego me, luego me llamas No tengo ganas de hablar, no tengo ganas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, síguelo, luego me llamas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, síguelo, luego me llamas Ponte letal, ya empezó la pista, esto no es para un cara La tierra va a temblar, esto está heavy Tengo velas de troperi, ¿qué me ofreces? ¿Qué me vas a dar? Esto está heavy Síguelo Ponte pa' llamas, luego me, luego me llamas No tengo ganas de hablar, no tengo ganas Ponte pa' llamas, luego me, luego me llamas Yo tengo ganas de hablar, no tengo ganas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, síguelo, luego me llamas Síguelo, síguelo, ponte pa' llamas Síguelo, míguelo, ponte pa' llamas Yo Ryan, míster Jack Yo friend Fue loooo me Loco Él es yo Él es yo Entiendo ¿Cómo te pagas? Yo Chau Jau Entiendo Fue loo me llamas Llama, 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 llama Llama, llama y персонаж